bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en el inflaparque acuático ícarus cerca al municipio de nilo cundinamarca donde estamos en el inflaparque ícaro este es un parque acuático inspirado en las grandes divinidades de la mitología griega siendo el primer parque acuático inflable y ecológico en colombia las atracciones están diseñadas para niños y adultos de todas las edades cuenta con diferentes toboganes pistas de obstáculos inflables vicina infantil para que todos los integrantes de la familia la pasen genial las atracciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y la barca, hasta ahí y la barca, hasta ahí y para allá, para el amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!